Música 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 ¿Dónde está mi raza de Zacatecas? ¡Y a ver mi raza de Boracos, ¿de acá? ¡Sano, Baitano! ¡Y viva México, un ladrón! ¡Se ganó Maralco de Dios! ¡Y aquí nos hay que abrir! ¡Y vamos a celebrar esta noche a Dios, Nexo! ¡Eso es algo que le rimos! ¡Y se cae lo fácil! 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 Y claro que sí, ahí le va para Don Hoover, la canción que no puede faltar de la noche, échale el espejo. Y claro que sí, ahí le va para Don Hoover, la canción que no puede faltar de la noche, a Don Hoover, la canción que no puede faltar de la noche, a Don Hoover, la canción que no puede faltar de la noche, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!